Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo es el signo de Libra. Aquí tenemos la carta del tarot astrológico Molín, si podemos ver cómo es de forma gráfica el arquetipo de este signo. Por un lado podemos ver que aquí tenemos a Venus y está en la boda, está en una especie de boda donde se está realizando una ceremonia de casamiento con un personaje que vemos que tiene un interrogante dentro de la cara, o sea, tiene la cara completamente negra y tiene un interrogante dentro de ella. ¿Qué significa esta carta? Podemos ver también que entre ellos hay una balanza, que es el símbolo, el arquetipo que tiene Libra, que significa esto, significa balanza, y por lo tanto hay una serie de características que están emanando de esta imagen. Por un lado vemos que es Venus. Venus la habíamos visto en el vídeo anterior en la carta de Tauro, pero en esa carta Venus estaba completamente desnuda, estaba disfrutando de la naturaleza, estaba pendiente de los sentidos, del gusto, del sol que le daba en su piel, mientras que aquí el tono cambia. Si nos fijamos, aquí ya en esta carta Venus está vestida, por lo tanto vemos que Libra no es tanto como la belleza natural que teníamos con Venus en Tauro, sino que más bien esta Venus en Libra es la belleza relacionada con la ropa, con la vestimenta, con cómo nos cubrimos, con cómo nos protegemos, con cómo no nos mostramos, con cómo ocultamos nuestro cuerpo, ocultamos nuestro ser. Al mismo tiempo también podemos ver que hay una especie de idealización, si vemos la expresión de Venus, hay una idealización respecto a esa pareja, o sea, se quiere un entorno, se quiere esta boda, se quiere todo bonito, se quiere un pacto, una alianza, pero al mismo tiempo vemos que el otro es un interrogante, o sea, el otro no es tan relevante aquí, lo importante es el cuadro, lo importante es la escena, es todo lo superficial, podemos decir, o lo estético, o la belleza que rodea este tipo de vida, pero la persona con la que realizamos esto, pues aquí no es tan importante. Esta es una de las características de Venus en Libra, es que se quiere una situación, se quiere vivir un tipo de amor muy concreto, con unas formas, con una belleza y una estética muy clara, pero la persona con la que se tiene que vivir esto, pues no es tan importante, digamos que es más reemplazable, sustituible, y es uno de los rasgos principales de esta posición, que lo que se quiere es una parafernalia, podemos decir, se quiere un ritual, se quiere una belleza, se quiere una estética, se quiere montar una foto, pero no importa tanto la persona, la profundidad vital, podemos decir, de la persona con la que se comparte esto. Veamos también, pues que el símbolo de Libra, pues es una balanza, y esto no sucede en ningún otro signo, o sea, realmente la balanza dentro del zodíaco, o sea, la rueda de los animales, pues vemos que no es ningún animal, es un objeto, la balanza es un objeto como tal, no es un león, no es un toro, no es un carnero, no es un ser mítico, no es como el centauro, no son peces, no estamos hablando aquí de animales como con el resto de signos, sino que estamos hablando de un cuerpo inerte, que es la balanza, que no está vivo como tal, mientras que el resto de animales, pues sí que están vivos. Por lo tanto, aquí lo vivo no tiene tanta relevancia, es más importante la forma, el envoltorio, y por eso, esta posición, Venus en Libra, pues lo que hace es que uno se preocupe, pues por la ropa, pues por la situación, la estética, la armonía, y también Libra, pues tiene muy claro, ¿no?, pues que la belleza exterior no es más que un reflejo de la belleza interior, o sea, en este caso, en esta posición, pues sí que hay una vinculación muy clara, si algo es bello por fuera, es bello por dentro, y si no es bello por dentro, pues no va a ser bello por fuera. Al mismo tiempo, también podemos ver que detrás de esta pareja, pues podemos encontrar a dos personajes, uno de ellos es un chico que está detrás de Venus, y que podemos ver, pues que no está mirando con la mejor de las caras, esto es porque Venus en Libra, pues siempre va dejando atrás a amores, ¿no?, siempre hay ex que van quedando atrás, y que están un poco, pues como dolidos, o que aún mantienen esa posesión, porque acaban recordando, ¿no?, es la historia, pues como algo realmente bello, que realmente es el trabajo, pues de la Venus en Libra. Al mismo tiempo, podemos ver que hay flores en la parte de arriba de la carta, y podemos ver, pues que el mantel está bien decorado, con más flores abajo, todo con mucho detalle, podemos encontrar también un libro sobre la mesa, eso es porque los signos de aire se preocupan mucho también por la cultura, por el conocimiento. Recordemos también que la balanza es el símbolo de los abogados, el símbolo de la equidad, el símbolo de la justicia, y entonces Libra, pues también está relacionado con todo lo que tiene que ver, pues con las leyes, como en este caso con el Código Civil, que es el que acaba haciendo que las personas se casen, o sea, es un párrafo del Código Civil, y por lo tanto, está relacionado también con la legalidad. Aquí podemos ver, pues, esta carta, que es la opuesta a la que habíamos encontrado, la primera de todas de Marte en Aries, donde había el guerrero en el campo de batalla, y aquí en cambio encontramos, pues, a Venus, a la princesa, en la boda, ¿no?, donde todo es más estético, donde las formas realmente importan, y donde uno lo que busca, pues, es encontrar, pues, es una especie de estabilidad emocional o estabilidad conyugal, donde el otro, pues, no importa tanto, sino lo importante es el tipo de vida que tenemos, y que realmente, pues, este tipo de vida, pues, sea glamuroso, y que acabamos encontrando el equilibrio dentro de ese tipo de vida. No es tan relevante, como digo, pues, la persona, sino más la situación y el tipo de calidad de vida que se vive, ¿no? Bueno, deseo que te haya gustado este vídeo, si te ha gustado puedes suscribirte, puedes darle al like, y ya nos vemos en el siguiente vídeo.